Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Bien, en este vídeo vamos a hablar un poquito de algunos temas Mientras estoy probando este kit de podcaster de la marca cómica No es la review esto, pero es una simple prueba para luego escuchar a ver qué tal Es esto de aquí, como veis es el micrófono que tengo aquí Más la interfaz que tenemos aquí, que además nos deja añadir efectos Chuladas así, y cosas que tú ya has programado, por ejemplo, ¿no? Además de ir cambiando las voces y todo eso Pero bueno, eso ya será en la review, ¿vale? Esto es simplemente una prueba para ver qué tal suena más o menos Y para comentar, pues algunas cosillas bien El otro día me saltó en Instagram una historia de un chico que iba a hacer un viaje en un Vespino hasta Marruecos A mí este tipo de vídeos me suelen gustar porque son videoblogs, tienen relación con las motos, la aventura y tal No me desagradan, ¿sabes? Pero me llamó la atención el destino, Marruecos Marruecos, ¿por qué? ¿sabes? Y si lo escribí, me puse la pregunta es ¿Para qué quieres ir a Marruecos? Algunos diréis, no, es para ver si el Vespino es capaz de llegar hasta Marruecos Haciendo tantos kilómetros sin morir Bueno, pero es que en lugar de irte para abajo también te puedes ir para arriba O dar la vuelta a España, que serían los mismos kilómetros Sin necesidad de cambiarte a Marruecos, ¿sabes? En el comentario que yo dejé hubo algunas respuestas Entre ellas, una de Dani Drar Me dice, ¿Cultura te suena? O sea que en teoría pues ha decidido ese destino Según este chico que ha comentado en mi comentario, en ese vídeo Que ha decidido ir hasta Marruecos por cultura, ¿vale? A mí francamente la cultura de Marruecos no me atrae lo más mínimo Si cultura para ti es que a todos los turistas los intentan timar Diciéndoles unos precios súper elevados de cosas que valen mucho menos O que si eres una chica no puedes ir ni enseñando los hombros Ni con camisetas cortas, ni con pantalones cortos Porque debido a su cultura, a su religión Los tíos van más salidos que yo que sé Entonces ya si te ven vestida así de una manera un poquito provocativa para ellos Cuando para nosotros es normal y corriente Pues ya estás tú pidiendo algo, ¿sabes? Ese tipo de cultura a mí sinceramente no me atrae para nada Luego otro le contesta Va a ver si le dan un pisico y una paguita Haciendo alusión a lo que le dan a la gente marroquí que viene aquí legalmente Y aquí viene el comentario estrella Es de Sufians 1390 Sí, pero ahí no tenemos pisos Ahí construimos casas y aquí vivimos de las ayudas Así que tú encárgate de madrugar y de trabajar duro Para que a nosotros no nos falten las ayudas Ale, a dormir y que no se te olvide poner la alarma Que tienes que madrugar para pagarnos las prestaciones Este, obviamente, como diría Dani, de Desocupa Debe ser una choa, ¿sabes? Y por culpa de gente como este Sufians 1390 Van a conseguir que le pillemos manía a todos los marroquíes Como si no hubiera marroquíes que se gana la vida decentemente aquí Que están completamente legal Que curran incluso más que los españoles Pero gracias a gente como este imbécil Habrá muchos que les pillarán manía a todos Yo he intentado ver la cuenta de este Sufians Es privada, obviamente Le he mandado la invitación para poder seguir y ver sus publicaciones Pero obviamente se ve que solo acepta a otras anchoas como él Porque no me ha aceptado Pero por la foto que tiene no es ningún niñato, ¿sabes? Y ¿sabes qué es lo peor? Que lo que dice en su comentario No es incierto, es verdad Nosotros les tenemos que pagar las pagas A muchísima gente que viene de afuera Ilegalmente Gracias a Pedro Sánchez, nuestro presidente Y esas pagas incluso no se las quitan Aunque cometan delitos Eso es lo más grave No los devuelven a su país Y no les quitan las prestaciones Así que para ellos esto es un paraíso Que todo el mundo trabaje Les den paguitas Y ellos se tocan los huevos Bueno, si se tocaran simplemente los huevos No molestarían En el peor de los casos es que además Cometen delitos Como por ejemplo muchas violaciones Pero claro, todo esto en los telediarios No lo pueden comentar Porque si son violaciones cometidas Por gente que viene de Marruecos Pues puede dañar un poquito la imagen ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que desde que el presidente de España Pedro Sánchez Viajó a Marruecos Le hackearon el móvil Y le encontraron algo Que es súper mega ultra secreto Pues el rey de Marruecos Hace lo que le sale de los huevos Con España Por culpa de Pedro Sánchez Es decir Enviar todos los marroquíes Sin papeles y delincuentes Que les da la gana Proteger con sus fragatas Las lanchas de narcotraficantes Impidiendo que la Guardia Civil Española Pueda actuar bien Para detenerlos Aunque bueno El mismo gobierno de España También se ocupa De desmantelar Grupos de la Guardia Civil Que se dedican A combatir a estos criminales Y volviendo a lo que decía Sobre la cultura Esta cultura que tienen tan cerrada De que las mujeres No pueden ir Ni en pantalones cortos Porque si no provocan Hacen que cuando luego Muchos marroquís de estos Y no estoy generalizando Dicho muchos Vienen a España Y normalmente Los que están de forma ilegal Pues vieron a una chica Española Con camiseta de tirantes O unos pantalones cortos Y vamos Se piensa que es una puta Poco más Y encima Con las penas que les caen Gracias a la Fiscalía De Pedro Sánchez Pues dirán Que malda Viola a una chica Y que me van a hacer Hacer un cursillo De educación sexual Como mucho No pasa nada Aquí mientras no seas español No pasa nada Si no pregúntaselo Al Rubiales Que lo podrán cogir Por muchas otras cosas Pero que Fiscalía le pida Dos años y seis meses De cárcel Y cien mil euros De indemnización Por darle un pico A la capitana Del equipo de fútbol En medio de una celebración Cuando ella le dijo Que sí Que se lo podía dar Y luego por lo visto Se arrepentió Y que a unos que han violado Simplemente Les pida Que hagan un cursillo De educación sexual Es que manda huevos Casi casi no se nota Que Fiscalía va de la mano De Pedro Sánchez Y Pedro Sánchez Hace lo que le diga El rey Mohamed de Marruecos El rey Mohamed de Marruecos Le dirá Eh A los míos Ni los toques Que si no Me pongo aquí a largar De todo lo que encontré En el móvil Así pasa lo que está pasando Que si el tema de la fruta Que si lo de Canarias Que si las narcolanchas Todo el dinero Que les ha mandado Pedro Sánchez Al rey de Marruecos Como si no fuera Multimillonario Que su país está en la mierda Eso es porque Se queda el dinero él Porque él es inmensamente rico Además volviendo otra vez A lo de la cultura Si tuviera una cultura Tan guay ese país No querría venir tanta gente A España ¿Sabes? Pero nada Seguid votando al PSOE Mientras haya gente que diga No, no, no Yo es que por tradición Siempre voto al PSOE No sé qué Pues va a seguir pasando esto Porque es que hay gente Que es que da igual Lo que le digan Porque va a seguir votando Siempre a la misma gente Y ahora no me digáis Ya pero es que el PP Y el otro hace tal No, no Si no estoy defendiendo a nadie Estoy criticando Lo que hace el que está ahora ¿Sabes? No te estoy diciendo A cuál tienes que votar Ni nada De todas maneras El tema de la votación Tampoco sirve de mucho Porque en las últimas elecciones El PSOE perdió ¿Pero qué pasa? Que si luego te juntas Con los demás que han perdido Juntas todos los votos Y sacas más que el otro que ha ganado Entonces Es que me parece ridículo Este sistema de votación Además Aunque ganas el partido Que tú eliges Para lo único que sirve Tu papeleta y metida Es para que durante los próximos Cuatro años El partido político Que mande Puede hacer lo que le salga De los huevos Sin que nadie diga nada Porque hacen y deshacen Sin preguntarle nada A ningún español Y sobre el tema De las promesas que hacen Antes de que les votemos Ya no es que no las cumplan Es que el PSOE En este caso Es que hace justo lo contrario No, no voy a pactar Con independentistas catalanes Ni con etarras Justo lo contrario Pam Pacto con independentistas catalanes Y con etarras Pero No ha mentido Ha cambiado de opinión Y la gente Sigue votando Yo sinceramente Si votara por ejemplo Al PSOE Porque quiero Que gane el PSOE Y por lo que sea Las elecciones Gana el PP Y luego resulta Que el PSOE Para ganar el por huevos Se junta con los independentistas Con los etarras Y con no sé quién Y resulta que gana A mí sinceramente No me gustaría Habiendo votado al PSOE ¿Por qué? Porque en realidad Estarán haciendo lo que quieren Los independentistas Los etarras Y los otros Sí, algo de lo que quiere el PSOE También Pero por ejemplo El tema del Puigdemont Eso es de los independentistas catalanes No es del PSOE Lo que pasa es que el PSOE Para poder seguir En el gobierno Ha tenido que Juntarse con los independentistas Para conseguir sus votos Pero claro A cambio Me tienes que Dar la amnistía Y los delitos Que hubiera cometido anteriormente Pues no valen ¿Vale? No ha pasado nunca Y en fin Y así mil mierdas ¿Sabes? Pero bueno Bueno, ya me queda Un poquito a gusto Decidme en los comentarios Lo que queráis Yo los leo todos Y decidme a ver Qué tal suena esto ¿Vale? Nada más Venga Un saludo Chao Chao